Esta tarde, funcionarios de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, CETEDIS estará en nuestra ciudad dialogando con dirigentes de organizaciones de personas con discapacidades. El encuentro será en el Club de Leones a partir de las 14 horas. Como usted lo ha dicho, gracias una vez más a este prestigioso medio por darnos la oportunidad de hacer la cordial invitación a los compañeros para que vean que estamos y seguimos trabajando con y para personas con discapacidad. Es así pues que el licenciado David Vázquez, director provincial del CAIT Guaya, viene a identificar con los circuitos que se han formado, 124 territorios, entre los cuales la implementación a las comunidades para que estos circuitos comiencen a trabajar, e incidir y apoderarse en lo que es más en el área de la salud, educación, todo lo que la parte social para trabajar directamente con las personas con discapacidad. Peña enumeró cada uno de los pasos que se seguirán para atender a las personas con discapacidades. Es, vamos a crear redes dentro de las redes, formar los comités que van a estar involucrados en la atención prioritaria para las personas con discapacidad, entre las cuales una de ellas en el campo de la salud, que es muy importante para las personas con discapacidad. Felicitó la dirigente al gobierno porque continúa trabajando a favor de este grupo vulnerable. Así es, no nos ha abandonado, está aquí presente una vez más, se hace presente la CETEDIS, que es la Secretaría Técnica de Gestión Inclusiva en Discapacidades, está presente por medio del gobierno haciendo las ayudas inmediatas para las personas con discapacidad. ¿Por qué se están dando esto? Porque todavía hay muchas personas que no saben dónde acudir, que no saben cómo obtener una ayuda técnica, y que muchas personas, pues que la tienen que dar, hacen un trámite engorroso para darla, pues nosotros vamos a estar ahí como veedores, seguidores del funcionamiento, a que se dé de inmediato estos tipos de ayudas. La dirigente hizo un llamado a los líderes de las organizaciones de personas con discapacidades, para que esta tarde se den cita al evento. Así es, la cordial invitación a las agrupaciones que se han invitado, porque tenemos invitaciones hechas, porque no es para todas las personas con discapacidad, sino para los líderes dirigentes que van a estar invitados a este magno evento. Aseguraron las autoridades de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, que en este 2015 se implementará la Estrategia de Desarrollo Inclusivo y Comunitario en los 124 territorios. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias por ver el video.